El Día General han capturado esta semana a los Casasola. ¿Quiénes eran los Casasola? Una organización criminal integrada por policías, nada menos. Policías de la de Pincri, de la Victoria, San Luis y otras dependencias policiales. En los siguientes minutos vamos a conocer su modus operandi. Yo ya tengo conocimiento de lo que hacen. Nosotros les vamos a apoyar desde esta fecha en adelante, pero solo hasta San Pablo, que es nuestra jurisdicción. Pero tienen que dar una suma mensual de mil soles. Y si no pagas, yo veré qué hago. Vestían uniformes. Muchos de ellos habían desbaratado y enviado a prisión a peligrosas mafias de la Victoria. Eran sinónimo de respeto y autoridad. La fachada perfecta para no ser descubiertos, enriqueciéndose ilícitamente, extorsionando a comerciantes y transportistas informales. Luz Casasola, así es como la Fiscalía ha denominado esta organización criminal, integrada por malos policías, el Departamento de Investigación Criminal de la Victoria, San Luis y de otras dependencias policiales. A continuación, videos exclusivos del modus operandi de esta red delictiva, a la que poco le importó dejar mal a su institución. En breve, conozca quienes la integran y además, cómo fue su caída. 31 de julio del 2019, los efectivos policiales de la Comisaría San Cosme ingresan a este local en la Victoria, con la excusa de que tenían una información de que allí desmantelaban vehículos. El oficial de Casaca Roja, camina de un lado a otro, finge que busca los autos robados, mientras su compañero sale en busca de refuerzos. Sin embargo, según la Fiscalía, lo que ellos buscaban aquel día, era un taller textil, pues un informante les había dicho, que allí se confeccionaban polos, con réplicas de logos de reconocidas marcas del mercado. Minutos después, los agentes consiguieron su objetivo, entrar por esta puerta al taller, y una vez que encontraron la mercadería, salen todos los policías, y se ponen a negociar con el comerciante, el precio de su silencio. Las autoridades a cargo de esta investigación, afirman que en ese momento, los investigadores de la dependencia policial San Cosme, le piden a los comerciantes textiles, mil soles mensuales, para dejarlos trabajar en paz, y además, para brindarles seguridad. Las imágenes que acabamos de ver, son de este local, ubicado en el pasaje Los Nautas, en La Victoria. Gracias a la denuncia de estos empresarios, es que se empezó a investigar a estos policías. Cansados de tanto abuso, estos comerciantes registraron en video, contundentes pruebas, que los detectives de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, de la Dirección Anticorrupción de la Policía, de inmediato tomaron en cuenta, para empezar a identificar a los integrantes, de esta organización criminal. Octubre del 2019, mientras este joven, trabajaba de lo más tranquilo, en su taller, un sujeto se asoma por la puerta, y lo llama. Él, sale a ver quién es, y pocos segundos después, ingresan a la fuerza, dos personajes claves, de la red criminal. Es otro grupo de policías, que también buscaban, sacarle dinero a estos empresarios, a cambio de hacerse los de la vista gorda, con su negocio presuntamente ilegal. Este hombre robusto, que viste Jim, polera y lentes de sol, es Ángel Osvaldo Rosales Dávila, alias Iparraguirre, un civil que según la Fiscalía, tenía el rol de informante dentro de la red criminal. Aquí, lo vemos muy tranquilo, rebuscando entre la mercancía, del empresario textil. Él se comportaba, como un policía más. Rosales Dávila, voltea, y le enseña este pantalón, al segundo miembro, más importante de la organización. El suboficial, Alfonso Gilmer Moreno Marcelo, alias Medrano, efectivo policial, de la comisaría de Montserrat. Pasan algunos segundos, y los dos hombres salen del taller, mientras el empresario conversa con otro policía, que le hace creer que toma sus datos. Agentes de la de Pingri, de la Victoria San Luis, también están presentes, en esta presunta intervención policial. Sin fiscales, y sin órdenes judiciales, estos sujetos se aprovechaban de ciudadanos, que no conocían sus derechos, para extorsionarlos. Tras amenazar por varios minutos, a estos trabajadores, con quien cautarían toda su mercadería, ese día los agentes, consiguieron llevarse, una jugosa cifra de dinero. Gracias a estas imágenes, a escuchas telefónicas, que la autoridad autorizó, y dos testigos protegidos, el equipo de inteligencia, de la inspectoría general de la policía, pudo determinar, quien era el cabecilla, de los Casas Sula. Según la fiscalía, el líder de esta organización criminal, era el comandante, Jaime Palacios Alfaro, jefe del departamento, de investigación criminal, la Victoria San Luis. Se injertaban con sus pares, de las comisarías, del centro de Lima Metropolitana, en este caso, con la comisaría de Cotabambas, la comisaría de Montserrate, la comisaría, de San Andrés, y la de PINCRI, de la Victoria San Luis. Jaime Avelino Palacios Alfaro, quien tenía la misión, de salvaguardar, uno de los distritos, más complicados, en nuestra ciudad, prefirió su propio, beneficio económico. Yo ya tengo conocimiento, de lo que hacen, nosotros les vamos a apoyar, desde esta fecha en adelante, pero solo hasta San Pablo, que es nuestra jurisdicción, pero tienen que dar, una suma mensual, de mil soles, y si no pagas, yo veré que hago, El que dice estas palabras, es el mayor David Salinas Ortiz, comisario de la dependencia policial, de San Cosme. Según las autoridades, él también se encargaba, de coordinar el cupo, que el empresario debía pagar. Para la fiscalía, esta agrupación, se caracterizaba, por ser flexible, los roles variaban, según las circunstancias. 25 de octubre del 2019, Moreno Marcelo, alias Medrano, llega al taller, quien quiera recibir al dinero, esta vez, los comerciantes, aprovechan sus cámaras de seguridad, para grabar la extorsión. Uno de los empresarios textiles, saca un fajo de billetes, de un cajón, lo cuenta una vez, lo pone en su bolsillo, y luego, se coloca frente a la cámara, para volverlo a contar. son mil soles, los que está a punto, de volver a pagarle, este suboficial, a cambio de tranquilidad. Y la cámara externa, capta el preciso momento, de la entrega. La modalidad era que lo intervenían, y que si tenían conocimiento, que estaban desarrollando una actividad ilegal, por decir lo menos, cuando producen textiles, en este caso, de una marca, que sea de reconocimiento mundial, y lo ponían a la disposición de los mercados, entonces, al ser intervenidos, no, más bien, en poner, en vez de poner a la autoridad especializada, como es la policía fiscal, más bien, se exige un pago de dinero. En noviembre del 2019, un equipo especial anticorrupción de la policía, tomó este caso. Hubo un retraso por la pandemia, pero el año pasado se retomó, con la finalidad de que este año, se consiga la detención, de todos los policías involucrados. En total, se allanaron 42 inmuebles, se detuvo 16 efectivos policiales en actividad, uno en retiro, y cuatro civiles. Comandante González, tenga amabilidad, por favor. Tengo allanamiento, no vaya, no quiero romper. Abre, por favor, ¿sí? Sí, 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 sí. Me va a poner la ropa, y va a estar todo, por favor. Ha liderado por el comandante, Jaime Avelino Palacio Alfaro Palanco, jefe de la División de Administración Criminal de la Victoria, como actualmente también lo hizo el oficial, Alfonso Guilherme Moreno. Uno a uno, con billetes en las manos, fueron llegando a realizarse sus exámenes de ley, en el Instituto de Medicina Legal. Indignada y sin saber qué hacer, Helen Ruiz esta semana denunció que a su madre la metieron presa injustamente. Ella aseguró que policías de la de Pingri de la Victoria San Luis, se sembraron droga en su negocio por venganza. 23 de enero. En esas imágenes podemos ver a dos personas bebiendo en la cevichería de Luisa Tarazona Mozo de Ruiz, madre de Helen. De pronto, uno de ellos se levanta y se sienta en una silla en una esquina, inversa por teléfono, y de un momento a otro se agacha y deja algo en el mueble. Pasan unos segundos y el otro sujeto se para y va en la misma dirección a buscar algo. Según Helen Ruiz, en ese momento él intentó cortar la corriente de las cámaras de seguridad del restaurante de su mamá. Unos cuantos minutos después, aparecen efectivos del grupo terna de la policía. Le piden a la señora Luisa Tarazona que se identifique, y luego de eso van a revisar el mueble de al fondo. Donde presuntamente encuentran droga. Ya era ya amenazada por eso, por eso que nosotros sacamos también garantías y pusimos las cámaras de seguridad. Es lógico que si una persona adulta de 64 años, una persona anciana, vulnerable, no va a estar cargando pistola, no va a estar con esa bolsa de droga, con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas, o sea, e incluso afuera, pues no personas. No, es ilógico. Hoy, esta mujer está recluida en el penal de Santa Mónica en Chorrillos. A fines de enero, a ella le dieron nueve meses de prisión preventiva. No es justo, ¿no? Una cosa que no es de ellas, es un delito que no ha cometido, y mira hasta dónde está llegando. Entonces, tanta gente, personas inocentes que están privadas de su libertad, por tantos hechos que se ocurren, gracias a Dios mi mamá tiene sus cámaras, y eso es lo que prácticamente acreditan su inocencia. La policía interviene, el grupo Eterna, de una manera irregular, porque para esta intervención, si ellos iban a saber que iban a ingresar a un domicilio, tenían que pedir autorización fiscal, tal como le establece el 62 del Toro de Accesionamiento Penal, para que tenga validez, prueba plena. ¿Hubo fiscal? No hubo fiscal, señor. Aún la dirección anticorrupción de la policía, continúa recolectando más pruebas, que acredita en la culpabilidad de la organización criminal Los Casasuelas. Por ahora, solo queda esperar, qué decisión tomarán las autoridades, en cuanto a su situación legal, y si volverán o no a vestir el uniforme policial.